Esta es Tribuna y recién hablábamos con el representante de la FAO en Paraguay sobre las estadísticas y también este Día Mundial de la Mujer Rural. Ya escucharon ustedes las estadísticas que nos daban, pero también los trabajos que se realizan para este cambio en la alimentación, Tina. Asimismo, César, hemos escuchado un poco lo que está haciendo FAO aquí en Paraguay. Y ahora tenemos otro invitado. Bueno, nos acompaña el señor Genghis Devegi, el expresidente de un grupo empresarial dedicado al turismo y también es candidato a cónsul honorario del Paraguay en Turquía. Así es que, bueno, recientemente decíamos que un grupo de periodistas también estuvo acompañando mediante una invitación de la Embajada de Turquía a ese país y me imagino que esta no es la primera vez que está por aquí, ya que por algo decide un empresario convertirse en un cónsul honorario señor Devegi. Así es. Otra vez aquí en Paraguay estamos. Estoy muy feliz de estar aquí. ¿Qué le motiva a ser un cónsul honorario? Por ejemplo, ¿qué es el trabajo que hace un cónsul honorario? Porque en este caso es paralelo a lo que haría la Embajada que ya tenemos en ese país, ¿verdad? Así es. Yo soy el candidato de cónsul honorario en la ciudad de Estambul. Un cónsul honorario solamente está en la ciudad y cuando tiene algún problema un paraguayo en la ciudad y yo voy a hablar con mucho gusto. Y también, claro, Estambul por ser una ciudad muy grande y también está, aunque no es capital de Turquía, es la capital comercial de Turquía, entonces estamos intentando y haciendo nuestro máximo esfuerzo para poder traer algunas inversiones a Paraguay. Y eso es lo que... Motivo de esta visita. Así es. ¿Usted se dedica al rubro del turismo ya? Así es. Yo soy un operador turístico en Turquía por 20 años en el mercado. Estamos trabajando mucho con América Latina y nuestra empresa es una empresa que recibe más del 60% del mercado latinoamericano en Turquía. Y tenemos dos hoteles, tenemos dos empresas de globo y tenemos varias inversiones en Turquía y fuera de Turquía también. Ese, Tina, si no estuviste en Turquía, ¿te imaginaste esos globos aerostáticos en la famosa ciudad de Cappadocia? Sí, es verdad. Esa es una industria turística, ¿verdad? Así es. Eso es de todos los días. Así es, todos los días. Claro, dependiendo del viento, Cappadocia tiene alrededor de mil metros sobre el nivel del mar. Y dependiendo del viento, 250 días más o menos del año, está subiendo el globo. Es un viaje fantástico. Les puedo recomendar también. Tienen mi invitación para Turquía, para siempre. Y tenemos algunos proyectos paralelos de globo también, igual en Ciudad del Este. Estamos viendo algunas posibilidades de hacerlo globo aerostático en las cataratas, pero al lado de Paraguay. Y estamos viendo esta posibilidad de espacio aéreo. Ah, ese es el proyecto que le trae ahora. Así es. ¿Qué consiste concretamente? Hemos hablado con el Ministerio de Industria y Comercio y también con el Ministerio de Turismo. Y estamos viendo la posibilidad de hacer el viaje en el globo en las cataratas. Claro, dependiendo del espacio de brasilero y de argentino también. En eso estamos mañana. Por la mañana me voy a Ciudad del Este para poder investigar más. Y a finales de noviembre o 2020 estoy, voy a enviar una persona para poder ver la climática de la región. Porque hay ecología del parque, el viento. O sea, estaría promoviendo el turismo en Paraguay. Así es, queremos hacer una inversión. Primera vez que había estado en Paraguay, el territorio paraguayo, estaba en Foz y me pasé por un día a Ciudad del Este y regresé de nuevo. Y lo que estoy viendo es para desarrollar el turismo de Paraguay, receptivo al turismo de Paraguay, con un hotel, con un globo, sería fenomenal, especialmente en Ciudad del Este. Porque los globos aeroestáticos, para ver el puesto del sol, más o menos a las 5 o 6 de la mañana. Entonces el cliente, el pasajero, el que quiera volar en el globo, tiene que quedarse una noche, por lo menos en la región, para poder realizar el viaje del globo. Entonces ustedes están proponiendo que ese cliente quede del lado paraguayo. Así es, tiene que quedarse para poder realizar el viaje en el globo. Estamos hablando de un hotel con globo. Así es, hotel con globo, solo globo. Vamos a ver la posibilidad ahora. Porque finalmente la triple frontera, esté donde esté, es turística, pero probablemente lo que estén necesitando son alternativas, que hagan que un hotel sea más atractivo. Hoteles hay muchos, pero faltan alternativas. Y además nuevos servicios. Nuevos servicios. No quiero dar muchos detalles, pero será un hotel de concepto. Un hotel de concepto. Dentro del hotel, a lo mejor, haremos algunas figuras de globos. En principio, el lado paraguayo. Así es, el lado paraguayo. Bueno, realmente, estamos hablando del país que más globos tiene, de donde la industria del globo funciona. Así es, muy desarrollado. ¿Cuántos años hace que está? Desde 1999. ¿99? Así es. ¿Tiene idea de cómo surge eso? Pues en Cappadocia, Cappadocia es una región con tres ciudades importantes de la Anatolia Central. ¿Qué pasó? Y es una región grande y no hay cómo en dos o tres días para poder visitar toda Cappadocia. Pero con Globo Aeroestético es otra experiencia de las chimeneas hadas. Y ahí empezó seguramente con algunos y hoy es impresionante, ¿verdad? Así es. Hoy en día, alrededor de 150 globos están subiendo a la vez. Y dependiendo de las canastas, de 18, 24, 28 personas del mismo canasta, alrededor de 2.000 personas están subiendo. Todos los días. Todos los días. ¿Y en el año cuántas personas llegan a pasearse? A Cappadocia, un millón doscientos turistas llegan. Entonces, ya tenemos suficientes pasajeros para poder realizar globos. Y es un viaje interesante. Y estoy seguro que el Parque de Iguazú, las cataratas, un punto de tres países sería muy interesante para ver del aire. Desde el aire, ver, claramente, las triples fronteras. Mismo las tres fronteras. Así es. Única experiencia del mundo. Imagínense, las tres fronteras desde arriba. Sí. ¿Qué falta para eso? O están empezando ahora las negociaciones. Estamos empezando las negociaciones y también estamos llegando los permisos también. La ecología del parque también, muy importante. Nuestros técnicos están investigando en caso de emergencia a dónde puedan aterrizarse. Hay, dependiendo mucho, puntos técnicos. ¿Cuánto están pensando que va a ser la inversión? Alrededor de, solamente los globos, alrededor de cuatro millones de dólares. ¿Solo en los globos? Solo en los globos. ¿Solo en los globos? ¿Solo en los globos? Y claro, o sea, de hotel, dependiendo de capacidad, dependiendo de su lugar, dependiendo de número de habitaciones, eso varía. Pero en el inicio, o sea, el proyecto fundamental es el globo. ¿Con cuántos globos empezaría? Como diez globos tenemos que empezar. Aunque podemos volar tres o cuatro a la vez, tenemos que tener ocho, diez globos para cualquier cosa. Así es. Que, en este caso, usted tiene la iniciativa de empezar por el lado paraguayo, pero obviamente esto implica que se tienen que contar con autorizaciones tanto del lado argentino como brasileño. Así es. Entonces, ¿qué pasa si es más aductor instalar el hotel del otro lado de la frontera? El territorio es mucho más caro en otro lado de la tierra y también si estoy dispuesto a representar un país, la capital de Sudamérica, entonces hay que hacerlo en parte paraguayo. Y ese proceso ya empezó. Sí, ya está en investigación y estamos viendo las posibilidades. ¿Para en cuánto tiempo ustedes están calculando que se concretaría esto? Más o menos un año, va a durar un año, porque los globos estamos comprando desde Australia, República Checa. Entonces, hay un proceso de que hagan, los globos producen, es como un avión, o sea, cuando pide este Boeing Coirbas, están tardando dos, tres años para entregar los aviones. Entonces, más o menos, el sector de aviación funciona de esta forma. Ya. Y dígame, los globos no se fabrican en Turquía, entonces. No, desafortunadamente no. Pero se usan en Turquía. Se usamos en Turquía, en Turquía. Bueno, realmente, qué interesante. Ya le estoy, no, jamás. Así es que ojalá me toque en algún momento ir a conocer aquel país y luego en la triple frontera. Sería maravilloso verlos. Mucho más cerca. Y, por ejemplo, mucha gente por trabajar, nosotros trabajamos en el turismo, y mucha gente cuando viene a Estambul están preguntando, o sea, cómo se sienten de dos continentes. Estambul es la única ciudad que tiene dos continentes en el mundo, Asia y Europa. Claro, el bósforo que separa eso. Así es, es un punto fenomenal, súper diferente de tener dos continentes, y ustedes aquí tienen tres países en el mismo punto. Entonces, esa es una exclusividad también, y hay que aprovechar de eso. Y que está, obviamente, esa Mesopotamia que está allí, que es pura agua. Así es. Que todo lo que, las cataratas, el saldo de un daño. Bueno, y te encuque, una maravilla. Y vista maravillosa debe ser recorrer la triple frontera. No solamente recorrer, ver el paisaje también. Imagínense cuando está subiendo 30, 40, 50 globos a la vez en el aire, que ustedes están viendo con las cataratas, unas fotos. O sea, es algo... Ya nos estamos imaginando, creo que ya nos estamos imaginando. No nos olvidemos de Itaipú, justamente. Claro. Es una maravilla de la tecnología. Pues, ¿sabes, Tina, que las veces que me toca ir a Ciudad del Estado, trato de ir a Itaipú, ¿verdad? Porque es impresionante ese lugar. Yo nunca visité Itaipú adentro. Pero tenés que visitar. Y en algún momento me tocara. Vale la pena. Me imagino que el señor de Belli va a estar por Itaipú. ¿O ya visitó Itaipú? No, voy a visitar esta vez. Perfecto. Es un lugar que vale la pena visitar realmente. Correcto. Será mi primera vez y quiero ver. Bueno, va a inspirarle también a ver qué otra cosa más va a... Qué otro servicio puede ofrecer. Y finalmente, la gente siempre dice que Turquía es muchas novelas para nosotros. Y estamos hablando de algo que no tiene ni 10 años. ¿Cuánto? 5 años hace que empezaron a venir las novelas. Y hoy se conoce, se habla mucho y hay gente que ha viajado a Turquía por las novelas. Yo creo que ahora hay ofertas de viaje hacia Turquía aquí en Paraguay bastante ya. Así es. Antes ni pensábamos. Nuestros paquetes también aquí están en Paraguay. Y a través de Sao Paulo estamos conectando. Sobre las novelas, más o menos 7 o 8 años empezó este con una novela que se llama Mil, una noche. En Argentina. Así es, Honur y Sherazade. Son personas muy queridas en Turquía también. Y sabías que acá hay muchos, muchos niños que hoy tienen 7 o 8 años se llaman Honur González. También. María de Fátima Sherazade López, por ejemplo. Entonces... Y fue un sector este en Turquía y también nos está ayudando bastante por la imagen del país. O sea, la gente no conocía dónde estaba Turquía, cómo estamos viviendo. Somos democráticos o somos abiertos o somos... ¿Qué somos? Pero la gente después de haber... O sea, no se conocía sobre la cultura... Claro, Sudamérica, ¿verdad? En este caso. Porque Turquía, estamos hablando desde Constantinopla, estamos hablando de un país milenario realmente en historia y en arte. Así es, así es. O sea, es un país que tiene mucha historia. Éfeso, la Casa de la Virgen María, Hierapolis. La Santa Sofía fue la capital de todos los cristianos durante una época. Tenemos bastantes cosas interesantes. Bueno, como dicen en las novelas, bienvenido entonces a Paraguay. Yengis de Bechi. ¿Verdad? Me cuesta un poco todavía el turco. Sí, sí, sí. Nos cuesta todavía. Así mismo. Muchas gracias por estar acá y esperamos tenerlo de vuelta ya cuando sea para contarnos. Que ya está funcionando. Cuando empiezan las obras, ¿verdad? Muchísimas gracias. Hablamos así con el candidato a consul honorario del Paraguay en Estambul, en Turquía. Justamente nos explicaba que como Paraguay tiene su representación diplomática en Ankara, en este caso el consul diplomático se instala en una, el consulado diplomático, en una de las ciudades más importantes de ese país. En instantes nos acompaña el coordinador general de la Agencia Española de Cooperación Internacional aquí en Tribuna. No se muevan, ya volvemos. No se muevan, ya volvemos.